Ok. Bueno, bueno. Buenas noches, bienvenidas a todas. Estamos una vez más en lo que es el programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. El día de hoy estamos con grandes compañeras de equipo y vamos a empezar por lo que es nuestra querida autora, escritora, entrenadora de vida y empresaria, conferencista, que nos acompaña desde Denver. Ella es Erika Gabriela Rivera. Gaby, muy buenas noches, bienvenida. Un honor tenerte aquí una vez más. Hola, Dana. Hola, Susana. Buenas noches. Estoy bien feliz de estar aquí con ustedes en esta tarde y poder compartir este programa tan hermoso que vamos a estar teniendo hoy de la renovación. Así es de que, pues, sintonícenos, pasen la voz, compartan la liga y, bueno, pues, cualquier pregunta o comentario son bienvenidos. Gracias y bienvenida, Susana. Gracias. Excelente, Gabi. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y como ya escucharon, el tema de renovación, un tema que tiene mucho que ver, pero no vamos a dar paso a seguir sin antes presentar a nuestra querida autora y escritora que también nos acompaña desde Denver y es nuestra invitada especial. Así que ella es Azucena Mancina. Azucena, muy buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo está? Gracias. Buenas noches. Pues, aquí emocionada, experimentando esto, que es nuevo para mí. Y, pues, saludos desde acá, desde Denver. A ver, ¿qué les puedo aportar de bueno? Azucena, pues, muchas gracias. Tienes mucho que aportarnos, especialmente por tu libro. Sabemos que es una nueva de nuestras autoras en Denver y que gracias a ella vamos a estar viajando una vez más a Denver en julio, lo que es la presentación de su libro. Es muy hermoso, tiene mucho que dar. Y, bueno, más adelante vamos a introducir a lo que es nuestro querido autor, escritor, entrenador de vida, empresario y conferencista, el señor Armando Bernal, que se encuentra en Los Ángeles, California. Más adelantito nos acompañará para dar su aporte y complementar el tema de lo que es la renovación. Así que vamos a entrar en temas y, bueno, nuestra coach de vida es quien nos va a dar puntos magníficos en lo que es la renovación. Pero antes que todo, la renovación está en todas aquellas personas que han decidido renovarse a sí mismas después de atravesar diferentes adversidades y fracasos en la vida. Justo viene de la mano, como ayer lo estábamos hablando, la transformación, la resiliencia, perdón, el lunes evolución emocional, ayer la resiliencia y hoy la renovación. Gaby, yo sé que todos estos temas vienen trayéndonos en diferentes niveles, en diferentes perspectivas, como ya lo estábamos comentando ayer. Y, bueno, nos gustaría que tú nos compartas de lo que es más allá la renovación. Obviamente, sin antes dar la frase de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso, nosotros somos una materia. Gaby, buenas noches, bienvenida. Sí, claro que sí, Dana. Mira, pues primero que nada me gustaría decirles que la palabra renovación viene del latín renovación y puede ser la renovación en varias cosas. Puede ser, por ejemplo, en algo material, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en nosotros. Y una de las ejemplos que me encantó ver y que lo hemos escuchado, no sé ustedes, estoy casi segura que sí, es un ejemplo, por ejemplo, en el águila. Se dice que las águilas es una de las aves, ¿verdad? Que más prolongada vida tienen. Pueden llegar a vivir hasta 70 años. Pero para poder llegar a vivir hasta 70 años, necesitan hacer una renovación a la edad de más o menos 40 años. Entonces, estaba escuchando, ¿verdad? Y estaba leyendo que cómo es la transición del águila y es algo tan poderoso y tan doloroso. Entonces, escuchaba que decían que el águila cuando necesita, ¿verdad? Querer hacer esa renovación en su vida y poder vivir tantos años, requiere de tener ese peso y esas garras, ¿verdad? O esas ganas de vivir. Dice que el águila tiene las, a la edad de 40 años, tiene las uñas, ¿verdad? Ya muy curviadas en donde no pueden ya poder subsistir porque no pueden agarrar a sus presas y no se pueden alimentar porque las garras, ¿verdad? Sus uñas ya están muy dobladas. Entonces, para poder hacer eso, necesitan quitarse las garras. Y aparte, dice que el pico está muy curviado, que también ya no puede agarrar a su presa. Y las alas están tan pesadas que ya no pueden subir a más altura de lo que ellas están acostumbradas a subir. Entonces, para poder hacer esa renovación en su vida, necesitan tomar la decisión, ¿verdad? Y darse cuenta de esa transición y poder, este, ahora sí que lastimarse por completo por sí mismas. Y este es el ejemplo que me encanta para con nosotros. O sea, ¿en dónde me estoy parando yo? ¿En dónde estoy ahorita? Dándome cuenta que necesito esa renovación en mi vida. Que me está doliendo tanto que no me está dejando avanzar. Dice que la águila se va a un escondite y luego se empieza a romper su pico. Antes de eso, pues, se quita sus plumas. Y luego, entonces, lo que hace es arrancarse también sus garras. Y es tan importante y dicen que es una de las cosas más dolorosas que puede pasar ese animal, al igual que nosotros como humanos cuando estamos en renovación. Necesitamos, ¿verdad? Tener ese cambio y ese sufrimiento. O sea, que nos tiene que doler para poder hacer la renovación en nuestra vida. Si no está doliendo, no está funcionando. Dicen como el ejercicio, igualito. Si no duele, no está funcionando. Entonces, me encanta ese ejemplo que nos da de la águila en cómo hacer la renovación. Y también me gusta mucho, ¿verdad? Porque dice que para poder vivir, tiene que tomar la decisión, vivir o morir. Ella ya sabe, ella está preparada para dar ese paso cuántico y hacer la renovación en su vida. Y después de esto, pues, olvídate. O sea, el águila, después de cierto tiempo, creo que son 120 días lo que escuché, que es lo que dura esa transición de renovación, para poder estar a la intemperie. Pueden llegar otras presas, otros animales y comérselo. O sea, que está en un riesgo total de perder su vida, pero está tan dispuesta a vivir una vida prolongada y mejor que está. La águila dice, ¿sabes qué? Este es el momento, lo voy a hacer. Entonces, ¿quién estás siendo tú ahorita? ¿Quién estoy siendo yo ahorita? ¿Estoy en un tiempo de hacer esta renovación? ¿Estoy dispuesto a romperme las garras, a desgarrarme y a pasar ese sufrimiento para poder tener una mejor vida? Entonces, te dejo con esta pregunta, a ti que nos estás escuchando, a ustedes. ¿Estamos dispuestos a la renovación? Que es algo súper importante. Y ya nada más para cederte el micrófono es, una de las preguntas claves que es, ¿sabes identificar las señales que te dicen que es tiempo de renovarse? La segunda, ¿qué implica la renovación personal? Y la tercera es, ¿qué pasos se deben seguir para la renovación? Entonces, los dejo con esa. Piensen en la águila y qué tan dispuestos estamos para tener esta renovación en nuestra vida. ¿Vivir o morir? Gracias, Ana. Excelente, Gabi. Pues sin duda alguna, tú tienes mucha razón. Y el águila es un claro ejemplo de renovación. Desde la vida animal hasta en nosotros los seres humanos, ¿verdad? Tenemos que, como tú lo dices, sufrir para darnos cuenta que es el momento de renovarnos como persona. Y la renovación no solo implica en la renovación física. Esto implica también la renovación espiritual, la física, la mental y la moral. Porque estos cuatro puntos son muy importantes para tener basada nuestra vida y sobre todo nuestros principios como seres humanos. Así que, bueno, ya les mandamos a su correo, a su WhatsApp, la liga, para que compartan de YouTube y Facebook. Así que nos habían preguntado, nuestra querida invitada, de cómo le hacemos para compartir en Facebook. Así que copian y peguen en su página de Facebook y ya estamos al aire. Antes de pasar con nuestra invitada especial desde Denver, vamos a darle la bienvenida a lo que es nuestro autor, escritor, entrenador de vida, empresario y conferencista desde Los Ángeles, California, el señor Armando Bernal. Muy buenas noches, señor Armando. Bienvenido. ¿Cómo está? Extraordinariamente bien y bien motivado después de escuchar esa energía, ese entusiasmo, ese aplomo. Wow, impresionante escuchar a la coach, Gabriela. Gabriela, de verdad, le puse Carmen. Gabriela, ya le cambié el nombre, como no te llamo, la cambié a mí. Es muy interesante y sí, usar la parábola del águila o el ejemplo del águila, yo creo que es una de las bases más fundamentales. ¿Por qué? Porque yo admiro al águila y admiro nada menos por eso, porque tiene la valentía de renovarse, tanto con lo que agarra, como con lo que desgarra, como con lo que vuela. Entonces, realmente, y tener la capacidad de subir a la montaña más alta, donde, pues, ella se considera que está protegida, y ayunar durante, pues, un largo tiempo de aquí que vuelve a crecer el pico y las alas y las garras, tener esa conciencia y esa valentía de decir, ¿sabes qué? Ahorita necesito renovarme, o es tiempo a renovarme. Realmente es algo muy extraordinario. Gracias. Y vos, ¿no? Dije, ay, ¿quién está hablando? Eso es hermoso. Gracias, gracias, gracias. Gracias a usted, señor Armando Bernal. Pues, imagínense, él en su libro de evolución emocional nos habla y nos cuenta del águila. De hecho, es un claro ejemplo de él, como él lo acaba de decir. Se identifica con él. Así que, bueno, vamos a mandar saludos a todos nuestros seguidores que nos están sintonizando. Tenemos a nuestra querida María Ángeles, quien es nuestra editora general en la editorial Alejandro C. Aguirre. También tenemos al señor Alejandro desde la comunidad de su casa, que nos está siguiendo los pasos. Obviamente, a nuestro equipo técnico, el señor Antonio Aguirre desde México. Frida Saturday desde México. También tenemos a nuestra querida Fanny Reyes desde esta Naila en Nueva York. Pinita de Struyer. Buenas noches, Ana y Gaby. Muy buenas noches, hermosa. La renovación, claro que sí. Así que, bueno, vamos a darle paso a lo que es nuestra invitada especial, que nos acompaña desde Denver, Colorado. Ella llegó a nosotros gracias a lo que es nuestra coach de vida Gaby. Y así que, bueno, Azucena, autora, escritora. Y, bueno, a ver, a mí, a nosotros nos gustaría escuchar en qué momento de tu vida diste esa renovación. ¿Qué es la renovación también para ti? Bueno, la renovación para mí es la transformación de tu ser, tanto sea espiritual, como física, como mental. Entonces, no hay un punto específico que yo les pueda decir cuándo fue mi transformación. Porque yo desde niña como que soñaba que quería hacer algo, ¿no? Entonces, más bien que fui venciendo miedos en mi adolescencia, luego en mi adultez, luego fui aprendiendo, luego fui conociendo gente nueva. Entonces, como yo estaba leyendo que la piel siempre se renueva, el cabello siempre se renueva. El planeta siempre se renueva porque está en constante cambio. El clima, todo eso, ¿no? Entonces, para mí la renovación viene siendo transformación de uno mismo. O sea, quiero ser mejor persona, pero para ser mejor persona tengo que tener mis metas. Y como decía Gaby, tenemos que saber dónde estamos paradas, qué queremos y hacer una lista de nuestros propios como defectos y decir, bueno, yo quiero cambiar esto, soy muy enojona, soy muy desesperada, soy muy nerviosa. Entonces, a partir de lo que nosotros conocemos de nosotros mismos es que nos podemos transformar. Podemos trabajar en nosotros mismos. Y la transformación viene siendo para mí la renovación. Creo que con eso soy clara y concisa. Excelente, Azucena. Claro que sí, tienes toda la razón. Y ella, en su claro ejemplo de la renovación, la transformación, y obviamente desde la residencia también, su obra se llama Belleza por dentro y por fuera. Es decir, si ustedes cambian, si ustedes hacen esa renovación desde el lado espiritual, ¿verdad? Desde nuestro corazón. ¿Sabes? Y eso se nos va a reflejar. Bien dicho está que nuestros ojos son las lámparas de nuestra alma. Y si en nuestra alma estamos totalmente renovados, una vez que hemos pasado cualquiera que sea la adversidad, entonces lo que vamos a reflejar en nuestros ojos, en nuestra sonrisa, en nuestra actitud, pues es una renovación inmensa. Así que bueno, justo ya Azucena lo compartía y aquí en mis manos tengo la dicha de tener este libro que se llama Renovación del señor Alejandro Aguirre, que también nos comparte puntos muy importantes. Por ejemplo, aquí dice que el cuerpo humano tiene de 5 mil millones a 2 billones de células. En cada uno tiene un núcleo de energía. El órgano encargado de comandarlo es el cerebro, siendo este mismo el instrumento de la mente. También cuenta con sistemas que a su vez están compuestos por órganos conformados por tejidos. Y a esto están formados por células compuestas por moléculas, las cuales están compuestas por átomos. Es una extraordinaria máquina universal que alberga la vida. Una de las maravillas de la evolución del instrumento que transporta el alma. Es que está constantemente regenerando, este cuerpo está regenerando cada minuto miles de células en su interior. Mientras otras están muriendo, unas están naciendo. El 98% de los átomos del cuerpo se están renovando. A nivel automático, esto quiere decir que es una fábrica, un nuevo, que el cuerpo fabrica un nuevo hígado cada seis meses, un esqueleto cada tres meses, una nueva piel cada mes y el ADN cada seis semanas. En cinco días, un nuevo revestimiento para el estómago y cada célula tiene una memoria, como lo dicen los científicos. A pesar de toda la renovación, nuestras células van teniendo una memoria de todo lo que hayamos pasado. Obviamente, nuestro cerebro, nuestro subconsciente va albergando todas esas memorias que tenemos. Así que bueno, este libro está muy bonito. Nos habla con exactitud de lo que es la renovación, como lo decíamos en un principio, más allá de lo que es espiritualidad, lo físico y lo mental. Así que bueno, vamos a seguir dando paso a lo que es una vez más nuestra coach de vida, que nos siga compartiendo en el tema de lo que es la renovación. ¿En qué momento de su vida ella también decide renovarse? Porque siempre tenemos que pasar alguna adversidad para renovarnos, para aislarnos un poco como el águila, porque es nuestro claro ejemplo, y después levantar el vuelo una vez más. Gaby, muy buenas noches. Claro que sí, Dana. Claro que sí. Mira, hace, va a ser ya tres años, un poquito pasado de tres años, en el que yo me di cuenta que necesitaba tener una renovación. Y una de esas cosas me lleva a hacer las señales que nos advierten la necesidad de renovarnos. Dice que las estrategias que has usado no te han llevado a los resultados que querías. Otra dice que estás atravesando por una etapa dolorosa en tu vida. La crisis existencial o accidentales nos obligan a cambiar de perspectiva. Que eso es una de las cosas que a mí me sucedió. Bueno, de hecho hace siete años, ¿verdad? Que yo sufrí una separación de un matrimonio de 17 años. Entonces fue para mí algo muy, muy, muy difícil. Pero me di cuenta que tenía que haber perdido algo, ¿verdad? Un matrimonio que para mí era, pues, tú sabes, las creencias que tenía, matrimonio para toda la vida, con cuatro niñas, este, ¿qué voy a hacer? Todas esas cosas que me tenían atadas. Entonces estaba sufriendo una crisis existencial. Yo no sabía, era una mujer codependiente, no sabía valerme por mí misma. Entonces, después de esa crisis que pasé en mi vida y de un tiempo, que sí me tomó como dos, tres años, para darme cuenta, ¿verdad? De que necesitaba esa renovación en mi vida como la, como la águila. O sea, tuve que dar este salto cuántico fue de ahora o nunca, porque si no, las cosas iban a suceder igual. No iba a pasar nada. Y dice aquí Albert Einstein, dice, la locura más loca del humano es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Entonces, sí, para que las cosas cambien, yo tengo que cambiar. Y en el cambio, pues, viene el dolor. Como el águila, ¿verdad? Me tuve que dar cuenta que en el proceso del dolor que, que, que uno a veces pasa. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo pasé ese dolor de la, de la renovación como, como el águila. Pero no me da, no sabía qué tan doloroso iba a ser. Entonces, si supiéramos cómo iba a doler, yo creo que mucho nos quedaríamos mejor en nuestra, en nuestra zona cómoda, a lo mejor así me quedo, pues, más dale poquito que, que nada. Y no, o sea, yo me aventé, me tomé la decisión con cuatro niñas, este, y bueno, pues, ahora me doy cuenta, ¿verdad? Que soy una mujer renovada, que sí se puede, que sin dolor no hay crecimiento, pero que la renovación y, y este dolor que pasamos, que pasamos cuando lo estamos haciendo, vale la pena, vale la pena sufrirlo para poder ser mejores personas y estar renovadas y, por consecuencia, poder ayudar a otras personas. Así que esa fue parte de mi historia. Excelente, Gabi, claro que sí. Mira, qué bonito que te hayas renovado, digo, qué bonito que te hayas renovado, porque gracias a ti nos estás dando una experiencia de vida, nos estás compartiendo todo lo que tú has, este, has vivido, has experimentado y con tu apoyo estás apoyando a más personas. No es tan bonito tener que romper un matrimonio de 17 años y sentir ese dolor, claro que no es bonito, pero es una experiencia más en la vida que nos das y nos compartes para que así sigamos un paso de renovación. Yo sé que compartiste, nos hiciste unas preguntas al principio, más adelantito voy a pedir que nos las vuelvas a compartir para que nuestra audiencia y nosotros mismos del equipo contestemos esas preguntas y para el cierre del tema esperemos poder tener esas respuestas. Ahora, Dano, le vamos a dar paso a seguir a lo que es nuestro coach, el señor Armando Bernal, que nos amplía un poquito más de lo que es la renovación desde su punto de vista evolución emocional. Muy buenas noches, señor Armando, bienvenido una vez más. Muy buenas noches, muy buenas noches. Fíjate que yo en inicio no soy mucho de renovación y eso y ahora que me tocó o nos tocó hablar de este tema me di la oportunidad y le agradezco, le agradezco de verdad a todos ustedes por darme la oportunidad de estar aquí y yo me fui más por lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, por ahí encontré algo en Efesios 4.23 que dice, renovar la mente, es reemplazar nuestros pensamientos con lo que la palabra de Dios dice, con el Espíritu de Dios y con las cosas que son positivas que declarar. Entonces, yo siento que es algo poderosísimo cuando realmente nos renovamos y nos ponemos en las manos de las santas escrituras. Yo creo que es muy, muy, muy poderoso porque muchas de las veces le prestamos la mente a otras cosas que nada que ver con lo que realmente tiene valor para nuestro ser y en esto pues de Efesios 4.23 me dice, o sea, renovarte, renovarte, quitar eso que está en la mente y renovarlo pues con las santas escrituras. Realmente yo creo que desde ahí yo, Armando Bernal, puedo y me doy la oportunidad de evolucionar emocionalmente. ¡Uh! Fantástico, fantástico. Realmente me cayó el 20 que casi, casi quise grabarme la memoria, Efesios 4.23. Y pues bueno, eso yo, para mi forma de ser, mi forma de ver, es desde ahí enfocarme, renovar, renovar todos esos pensamientos. Cuando diga un pensamiento, ponérmela en las manos de las santas escrituras y ponerme a leer qué es lo que dice la palabra de Dios. Donde caiga, donde abro, ahí me voy a enfocar. Excelente, Armando. Pues sin duda alguna él nos da este concepto que él adoptó y es la renovación. Es muy bonito saber cuáles son los pasos para renovarnos. Es muy bonito identificar ese momento en el que es tiempo de renovarnos. Como lo decía el águila, que es una metáfora, y muchos de nosotros lo hemos escuchado. Hay momentos en el que tocamos fondo y no nos damos cuenta que hemos venido haciendo mucho daño, porque en esto entra todo lo que es la renovación. Sabemos seres humanos que con una palabra, un acto, simplemente estamos en abundancia y no estamos apreciando lo que es. Tenemos que tocar fondo para sentarnos, analizarnos y renovarnos. Muchos de nosotros caemos en cama, tenemos una enfermedad, ahorita mismo estamos aquí encerraditos. Y qué bonito, ¿no? Porque es parte de la renovación, tal cual como decíamos la metáfora del águila, ¿no? Estamos aquí, vamos a tener un tiempo para analizar y renovarnos como personas. ¿En qué es lo que no estamos haciendo bien y podemos renovarnos una vez más? Así que me gustaría hacerle una pregunta a lo que es nuestra querida Azucena Mancinas. Tu libro habla de belleza por dentro y por fuera. Sabemos que es una renovación. ¿En qué momento tú decides dar ese cambio de tu vida y por qué el nombre de belleza por dentro y por fuera? Bueno, yo pienso que siempre me ha llamado la atención el por qué critican mayormente a las personas que son bonitas por fuera. Yo digo, una persona que es bella por fuera también puede ser una persona bella por dentro. Tenemos como ese paradigma de que alguien que no luce bien por fuera significa, o alguien que no luce bien por fuera puede ser que sea una excelente persona por dentro, ¿verdad? No tiene nada que ver a lo exterior, con lo interior, pero si tú trabajas las dos cosas puedes ser una persona hermosa. Es como, ¿cómo se llama esta muchacha famosa que se hizo? ¿Litza Aparicio? ¿Aparicio? ¿Cómo se llama? Ella, ¿verdad? Que es bien famosa, ya se hizo famosa, es una persona talentosa, es una persona bella. O sea, su belleza interna la hace ver una persona, yo la veo bella por fuera también, sus facciones son facciones de una mexicana 100% bella. Entonces, hay personas que la pueden ver como alguien que no tiene las facciones típicamente de una mujer bella, ¿verdad? Pero por el hecho de que ella es una gran persona, se expresa bien, es una mujer educada, es una mujer centrada, es una mujer que se deja guiar, para mí es una persona bellísima. Entonces, yo traté de poner ahí en mi libro, si tú trabajas tu interior, se va a reflejar a tu exterior y te va a hacer lucir una persona hermosa. No tiene nada que ver que tú luzcas bonita, maquillada por fuera y por dentro tengas un corazón vacío, o no tengas valores, no tengas principios, ¿me entiendes? Bueno, yo quería leerles algo aquí que escribí, a ver qué les parece. El cambio de vida solo es posible con una renovación personal, y para lograr esa renovación tenemos que tener una forma de actuar diferente, orientada a la excelencia. La llave o el secreto para la renovación personal es la habilidad de fortalecer la conexión con la fuente, Dios. Podemos encontrar ejemplos de renovación en todas partes. Como lo dije ahorita, las estaciones del año van y vienen, las flores brotan, florecen y mueren y vuelven a brotar. Entonces, Dios crea un mundo que expresa renovación constantemente. Pero no solo nosotros estar conectados con Dios y hacer oración, vamos a estar renovados. Tenemos que poner la práctica también. No solo con estar hablando de renovación nos vamos a renovar. Tenemos que poner en práctica la renovación constantemente en todo. En cosas pequeñas, en, por ejemplo, vamos a suponer, les cuento un secreto aquí. Ahorita me molesté un poquito con mi esposo. No, entonces dije yo, es aquí donde viene el trabajo emocional que tengo que decir, bueno, lo tengo que trabajar yo y decir, ¿cómo me voy a sentir bien yo? No es él, ni es mi hijo, ni es mi mamá, ni es mi papá, o sea, soy yo. Entonces, uno tiene que aprender cómo trabajar esta emoción que estoy sintiendo. O sea, decir, la estoy sintiendo, la estoy experimentando, respirar va a pasar porque yo no soy esa emoción. De hecho, yo no soy este cuerpo físico. Nosotros somos seres algo más que lo que vemos, o somos algo más que lo que tocamos. Somos algo que Dios nos creó, algo, somos algo más invisible, es la parte espiritual. Entonces, para mí, lo que yo escribí y lo que me motivó a escribir es al darme cuenta de eso. O sea, hay tanto que experimentar en nosotros, en nuestra cabecita, todo lo que pensamos, que a veces nos hacemos bola con tanto pensamiento y tenemos que aprender a ordenar los pensamientos. Tenemos que aprender a controlarlos y decir, bueno, yo estoy pensando de esta manera, esto está mal, lo puedo controlar porque ese pensamiento me va a llevar a una acción. Vamos a suponer, si me hacen enojar, ¿no? Y yo me pongo aquí bien enojada ahorita con ustedes. Les digo, ay, estos muchachos ya me hicieron enojar. Entonces, si yo no controlo esta emoción que estoy teniendo ahorita, voy a salir, les voy a marcar por teléfono y les voy a decir de cosas, ¿verdad? En cambio, si yo digo, ok, me hicieron enojar, pero esta es una emoción, tengo que analizarla por qué me hicieron enojar o por qué, como decía Gaby, somos un espejo. Entonces, si yo permito que una persona me haga enojar, es porque el problema es mío o no de la persona que me hizo enojar. Porque entonces esa persona es mi espejo y yo me estoy viendo en esa persona, ¿verdad? Depende de lo que yo sienta. Si yo siento envidia por algo, no es que la persona sea mejor o peor que mí, que yo, sino que simplemente es mi espejo y me está diciendo, oh, guau, esa soy yo. Si yo estoy hablando mal de alguien, yo estoy quedando mal, porque si yo estoy hablando mal de esa persona, una persona que se expresa mal de otra está hablando mal de sí misma. Entonces, es un conjunto de cosas que uno tiene que decir, bueno, yo estoy mal en una lista de cosas, ¿verdad? Entonces, voy a empezar por esta, voy a empezar a corregir esta. Entonces, para mí la renovación, como les decía ahorita, es como hacer tus metas, hacer una lista y decir, bueno, yo no quiero ser esta persona que soy ahora. No quiero ser tan enojona, no quiero ser tan criticona, no quiero ser tan envidiosa, tan egoísta. Y ir de una por una. Porque tampoco las metas ni la renovación se va a lograr que uno, como ahorita que estoy a hablar y hablar y ya las voy a lograr todas, ¿verdad? Tengo que ir trabajando de una por una, poco a poquito, paso a pasito. Entonces, en eso se refiere mi libro. Es como un equilibrio de las tres cosas, porque somos cuerpo, mente y espíritu. Somos tres cosas a la vez. Y sí las podemos trabajar al mismo tiempo. Entonces, cuando tú aprendes a trabajar las tres cosas, que haces un equilibrio, es como se te abre un mundo y dices, wow, yo no conocía este mundo que existe. Estaba encerrada en aquella cajita pensando que mi vida era blanco y negro, ¿verdad? Entonces, mi frase favorita es, acción más que palabras. Sí podemos hablar mucho de todos los temas, pero si no le ponemos acción, cada día, como dicen, un día a la vez. O sea, yo voy a decir, bueno, ahorita ya hablé mucho, pero terminando esto, tengo personas allá afuera que me están esperando. Entonces, yo tengo que trabajar como mis emociones las siento, tengo que trabajar yo en controlarlas y en decir, bueno, tengo que ser mejor mamá, tengo que ser mejor esposa, mejor amiga. Y es un ejercicio, yo siento como adrenalina cuando yo tengo que trabajar con mis emociones. Siento como adrenalina porque digo, ay, o sea, me estoy enojando porque, de hecho, está sintiendo mucha felicidad. Y cuando uno siente mucha felicidad, quieres como, prometes, ¿no? Ay, te prometo la luna y las estrellas, te prometo esto, lo otro. Y también tienes que controlar esa felicidad, tienes que controlar eso. Tampoco puedes tomar decisiones cuando estás demasiado feliz, ni tampoco cuando estás demasiado triste. Entonces, a mí me emocionan muchos de esos temas. Y como dicen, de la hebra del hilo que te sueltas. Entonces, lo que me motivó a mí a escribir el libro es aquí, la muchachona esta, Gaby, porque a mí me invitó una amiga en común que tenemos, que resultó ser mi prima, Lorena. Entonces, yo nunca había ido a una presentación de un libro y cuando fui a la presentación de Gaby, yo me quedé así. O sea, se me hizo increíble, ¿no? Me enamoré de todo eso, de cómo hacen los libros, quiénes son. Son personas muy interesantes. Cuando te conocí a ti, Dana, ¿te acuerdas que te pregunté? ¿Qué se necesita para escribir un libro? Y me puse bien nerviosa porque yo decía, esta gente es grande, ¿no? La mentalidad que tienen, lo que están haciendo. Entonces, ya que me habló Alejandro, y de repente, no sé cómo pasó, pero ya escribí mi libro. Y ahí se me abrió el libro. Entonces, digo, una cosita pequeña te lleva a otra y es como que no puedes parar. Estás así, 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 así. Entonces, estoy muy emocionada de estar aquí. Gracias, Azucena. Pues, nosotros también estamos bien emocionados, y sí, tocando el tema de cuando nos conocimos, sentí esa energía porque tú querías saber más de, yo tengo mucho que escribir. Me acuerdo que me hablaste de poemas y yo dije, esta niña tiene mucho que escribir, definitivo. Yo me esperaba un libro de poemas. Te lo juro que esperaba un libro de poemas, pero al leer tu libro, tiene mucha enseñanza, tiene mucha colación de lo que son los temas que hemos venido tocando estos tres días de la semana, como lo decíamos, evolución emocional, resiliencia, y hoy la renovación. Es que la renovación, como lo decíamos desde un principio, también es espiritual. Y ahora me gustaría preguntarle a nuestro coach, Armando Bernal, sin antes pasar a una frase que aquí tengo de este libro, una vez más menciono, la paz espiritual exige cuatro condiciones esenciales, amor, justicia, libertad y verdad. Nuestro querido coach, Armando Bernal, nos podría compartir de cómo hace la renovación desde el amor, es decir, desde el seno familiar, cómo nos podría ayudar en eso, porque muchos de nosotros no tenemos esa renovación desde nuestra familia. ¿Sí me escuchan? Perfecto. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Armando. Ah, ok, ok, por aquí algo técnico. Ok, si escuché bien, porque se me fue un ratito el sonido, es desde el amor, ¿cómo, cómo, cómo, a ver, me puede repetir, porque se me fue a mí el sonido? Sí, desde el amor, ¿cómo usted hace esa renovación? Desde el amor que incluye la familia. Muchos de nosotros no tenemos esa renovación familiar. Bueno, yo realmente, y lo voy a repetir, no estaba muy enfamiliarizado con esto, pero hoy que me di la oportunidad, y me dieron la oportunidad ustedes, voy a trabajar, y yo considero muchísimo que voy a enfocarme mucho en la palabra escrita en la Biblia, en las santas escrituras. Como dice aquí en el Salmo 23, dice, él restaura mi alma. Fíjense, él restaura, es parte de renovación, es restauración. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Entonces, yo creo que es fundamental para mí, que su nombre, decirlo con amor en la familia, y yo considero que basado ahí va a ser un cimiento muy poderoso para realmente llevar el amor, transmitirlo desde ese ser divino que, pues bueno, vino a enseñarnos tantas cosas y dejó tanto, tanto escrito. Entonces, yo considero que la renovación va a ser enfocada desde lo que es el espíritu para que de ahí emane el amor, el amor a familia, el filial. Excelente, señor Bernal. Y bueno, vamos a pasar a lo que es con Gaby. Gaby, ¿qué nos tienes en base de la renovación en base a lo que es la familia y desde la persona también? Sé que tú tienes mucho que compartirnos, ya que, como lo mencionábamos desde un principio, también trabajas con mucha gente y les estás dando esta pauta de la renovación. Es que nada, me gustaría también que nos compartas las preguntas que nos hiciste en un principio para poder contestarlas como equipo y nuestros oyentes que nos están sintonizando también las contesten en su interior. Claro que sí, Dana. Mira, una de las cosas que nosotros hacemos en el coaching y que hacemos con las personas que quieren hacer ese cambio en su vida, esa renovación, ¿verdad? Es las preguntas que hacía ahorita es ¿sabes identificar las señales que te dicen que es tiempo de renovarse? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que en el momento que yo identifico, ¿verdad? Que tú te das cuenta y reconoces que esas señales no te están llevando a donde tú quieres, a esa meta o a ese objetivo, ¿verdad? Ya sea en la familia, ya sea en tu persona, en lo espiritual, en tu carrera, en tus finanzas, en tu hogar. O sea, conlleva todo, 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 todo lo que está, pues alrededor de nuestra vida. Entonces, nos damos cuenta, o sea, e identificar, ¿no? Identificar las señales que me dicen que es tiempo de renovarme y una de las señales hablando de la familia, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé con esto de la búsqueda de la renovación, era porque yo digo que era muy enojona, muy, muy enojona, soy muy expresiva y mis facciones faciales eran de, o sea, de muy, muy enojona. Entonces, mis hijas me decían, o sea, para todo, ¿estás enojada? Y yo, aunque no estuviera enojada, ya parecía, o sea, ya era algo que se me estaba como inculcando, ya lo estaba sacando cada ratito, cada ratito y me di cuenta, era una de las señales que me dejó saber que yo tenía que hacer un cambio en mi vida, renovarme y todavía sigo todos los días, todos los días, ahorita decía Susana, ¿verdad? Nuestro cuerpo tan hermoso y tan precioso que se está renovando día a día a nuestras células, nuestros pensamientos, todo, todo es una maquinita preciosa que nos dio Dios. Entonces, identificar esas señales, ¿en dónde estoy fallando? ¿Qué me está, qué estoy escuchando que la gente está diciendo de mí? Que tal vez estoy muy triste siempre, que tal vez estoy enojada o no me estoy moviendo de espacio, no estoy avanzando, siempre estoy donde mismo, en una zona de confort. Otra de las preguntas es, ¿qué implica la renovación personal? Y aquí me gusta añadir lo que hablábamos del águila, ¿verdad? Implica, primero que nada, la determinación para poder empezar a hacer ese cambio. Hacer el plan, y aquí pongo un ejemplo de una casa, por ejemplo. Nuestro cuerpo es una casa, es un templo. Este ya está diseñado, ya está, ya está hecho. Cada parte de nuestro ser, de nuestro cuerpo, ya tiene sus funciones perfectas. Pero, como una casa cuando se deteriora, ya sea físicamente, emocionalmente, espiritualmente, entonces, ahí es en donde yo me doy cuenta que viene la renovación y es como la casa, la casa necesita de repente que le ponga un techo nuevo, la casa necesita que le ponga pintura, la casa requiere de accesorios diferentes también, así como nosotros necesitamos esas cosas nuevas en nuestra vida, pero hacer, hacer esa, pues, qué es lo que implica, hacer el plan y darme cuenta de que sigue siendo la misma, el mismo cuerpo ese tan perfecto y tan hermoso, pero que nosotros podemos hacernos un updating, dicen en inglés, no estar al día, como las computadoras, tienes que estarle metiendo software diferente, o sea, qué le estoy dando yo a mi cuerpo, y bueno, pues aquí en la tercera dice, qué pasos se deben seguir, aquí es donde yo meto mucho el plan de acción primero que nada, verdad, o sea, identificar dónde estoy parado, qué es lo que quiero cambiar, qué estoy dispuesto a cambiar, hacer esos cambios y luego hacer la acción, entonces eso, eso me gusta aplicarlo y esas son las preguntas que tenemos, identificar qué estás dispuesto a hacer y qué pasos debes seguir. Gracias. Excelente, Gaby, bueno, pues ya escuchamos a nuestro coche de vida y nos compartió las preguntas, son preguntas sumamente importantes para identificar tal cual como ella lo decía, analizarnos como personas, renovarnos y la renovación es bien bonito cuando lo hacemos desde la familia porque nos vamos a, y esto va a sonar un poquito sarcástico, pero por qué no renovamos también, tenemos familiares que a veces en vez de apoyarnos positivamente, nos están dando negativo, puntos negativos y a esto yo sí les invito a que también nos renovemos en esa parte, tenemos que dejar que la energía fluya renovándose poco a poco, es necesario renovarnos, es importante saber que estamos identificando la parte que vamos a renovar poco a poco y como lo decía Gaby en su pregunta y qué estamos dispuestos a dar porque todo cambio es en cuestión de movimiento y es cuestión de qué das y qué recibes, es como la frase que dicen, se te cierra una puerta pero se te abre muchas, quizás tú pierdas una amistad y justo le estaban comentando aquí nuestra invitada especial que cuando tenemos nuestro libro o estamos renovándonos, trascendiendo en otra posición, en otra sintonía de energía, la gente que creemos son nuestros amigos o que familiares nos están apoyando, a veces como que ya no tenemos ese apoyo y nos sentimos mal, entonces es el momento que también decimos bueno, vamos a renovarnos en cuestión de energía, qué nos rodea, qué nos tiene alrededor y queremos que nuestra energía esté en la misma sintonía con todas esas personas que quieren renovarse y trascender y como lo decía nuestro coach Armando Bernal en un principio de estos programas él decía con qué personas estás, cómo estás vibrando y para dónde tú quieres seguir, es vibrar en esa sintonía, así que antes de pasar a nuestra invitada una vez más me gustaría que nuestro coach una vez más nos siga tocando la renovación de acuerdo a las preguntas que nuestra coach Gaby nos acaba de hacer, así que coach Armando Bernal si escuchó las preguntas que nuestra coach Gaby nos hizo para ya después pasar con nuestra invitada. Sí, 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 realmente que estás dispuesto a dar, que estás dispuesto a dar a cambio, eso es uno de los principios fundamentales de renovación, ¿sí? ¿Estás dispuesto realmente a renovar? Sí, claro que estoy dispuesto que estás dispuesto a dar a cambio, es la siguiente pregunta que la que va a hacer que el coach o la persona que está recibiendo la terapia realmente tenga ese compromiso y esa responsabilidad ante su acción a renovar con todo y sus consecuencias, o sea, y muchas veces solamente queremos como el azadón para acá, para acá, para acá o yo solamente quiero para acá y no quiero dar nada, entonces yo creo que renovación es el principio fundamental es, ¿quieres algo diferente? ¿Quieres como en el caso que nuestra coach Erika nos decía, ¿quieres una pintura nueva a la casa? ¿Qué estás dispuesto a dar? Pues dar la imagen que tenía antes, esa la, ahora la doy esa porque ahora viene una pintura nueva y viene una imagen nueva en este caso de la casa igual de nosotros, ¿a qué estás dispuesto a dar? Bueno, estoy dispuesto a dar lo más que pueda para que realmente ver algo diferente o resurja una persona diferente después de mi renovación y es cuando realmente uno está consciente que ella identificó el que va a ser una renovación en su ser, en su forma de pensar, en su mentalidad, en su perjuicio, en su paradigma, en su miedo, bla, bla, o sea, pero es muy importante y creo que una de las preguntas fundamentales que hizo Nostakos Erika es eso, o sea, ¿qué estás dispuesto a dar a cambio de esta renovación? Yo creo que es una de las preguntas que más me llevo. La otra pregunta, ¿sabes? Reconocer las señales. Yo creo que el egocentrismo y más cuando no estamos evolucionados, es muy difícil identificar, pero cuando hace uno esta pregunta, vuelvo, volvemos a decir que la persona reconozca y sea consciente y responsable, diga, ¿sabes qué? Sí, sí, por eso estoy aquí, por eso es que vine a que me des un coach, un coachío o que me ayudes. Entonces, una otra vez más concientizamos a la persona. ¿Qué implica la renovación personal? ¿Qué implica la renovación personal? Es donde viene otra vez la pregunta y que estás dispuesta a dar a cambio. ¿Qué implica? Bueno, que tengo que mejorar mi carácter, como en el caso de Gaby, se hizo consciente de que ya era algo común para ella de cualquier cosa estar molesta, aunque indirectamente las personas que estaban a su alrededor no eran las que la habían atropellado como viene una parábola que se viene muy bien al caso ahorita de un niño que va a la calle caminando y un perro se atraviesa en la calle y lo atropella, el carro atropella al perrito, un carro que iba pasando, el niño va a querer recoger ese perrito para llevarlo al hospital, él va y al querer agarrar al perro, el perro lo muerde. Este niño se enoja tanto y se va a su casa y no come, no cena, entonces el papá ya como a las 11 de la noche el niño ahí sentado, ahí con un trapo agarrándose la mordida y le dice a su papá, oye mijo, ¿qué es lo que pasa? ¿por qué estás enojado? No, es que un maldito perro ahí en la calle lo atropelló, lo atropelló un carro y yo fui a salvarlo y el perro me mordió y fue las palabras sabias del padre, dice, ¿sabes qué? no te mordió el perro, sino la rabia del atropellamiento que el carro le dio. entonces es lo que viene aquí, muchas veces no somos conscientes y más cuando no estamos iluminados o de alguna manera evolucionados el daño que estamos haciéndole a terceras personas por alguna situación o algún atropellamiento que otro ser o otra persona a lo mejor con ganas de hacerlo o sin ganas de hacerlo pues nos atropelló y ahora sí que nos la paga el que más cerca. Entonces, pues la verdad le agradezco al coach Erika haber evolucionado de esa manera y renovarse por este extraordinario ser que está día a día que motiva y que nos evoluciona con su tremenda energía en estos zooms. Gracias, gracias. Excelente, coach Armando Bernal. Bueno, estamos rodeados de coaches aquí. Gracias a Dios tenemos la plataforma y tenemos el material suficiente para renovarnos, para identificar como lo decían porque tenemos ayuda de ambas partes. Vamos a pasar a dar unos saluditos que tenemos por aquí desde toda nuestra audiencia que tenemos al igual que les invito a que sigan a todos nuestros panelistas como lo es nuestra coach Gaby Rivera, nuestro coach Armando Bernal y nuestro nuevo miembro de equipo Azucena Mancinas que tiene Instagram, que tiene Facebook y que tiene su canal de YouTube y si no lo tienen sé que lo van a empezar a hacer a partir de hoy porque de eso se trata este programa, Se trata de transformarnos y evolucionarnos y más adelante les voy a dar una pregunta a mis dos coaches ya que ellos son los que tienen la preparación para esto. No quiere decir que nosotros no, pero vamos a dejar que ellos lo hagan desde su punto profesional. Vamos a mandar saludos a lo que es el señor Guillermo Corona. Él nos dice en estos momentos la renovación del águila no me funciona, creo que me tengo que ir con el ave fénix. Sea la renovación del águila o la del ave fénix me identifico mucho con el ave fénix señor Guillermo también que por aquí tengo lo que es imparable si uno del eslogan que usamos se lo hace con las dos coautoras que están en este libro es el ave fénix. Cualquiera que sea su ave, cualquiera que sea su persona quien le está dando una identificación o que sea su modelo a seguir, lo importante es renovarse, lo importante es transformarse. También tenemos a Carmen Meléndez que nos dice excelente tema Gabi, muy bien. Tenemos a Ana Meléndez que también nos está saludando, tenemos a Fanny Reyes y tenemos por aquí a lo que pasando a la pregunta que tengo que es de María Domain. ella nos pregunta ¿qué diferencia hay entre transformación y renovación? A ver, vamos con las damas primero y Gabi me gustaría que nos expliques desde el punto de coach como profesional para que nuestra audiencia no se quede con esa duda. Claro que sí, Ana. Bueno, de hecho, ayer que estábamos hablando de la resiliencia hablábamos de lo que viene siendo transformación y también el lunes que estábamos hablando de la evolución también tiene mucho que ver la transformación algo que se está haciendo y aquí tengo por ejemplo aquí tengo exactamente lo que viene siendo la transformación pero no difiere mucho la diferencia la renovación viene siendo algo que haces en algo que ya está por ejemplo nuestro cuerpo lo mencionaba ahorita esto ya está está perfecto como está y tiene su función ¿sí? pero la renovación viene cuando yo me doy cuenta que algo no está funcionando en mí lo reconozco y luego quiero decido hacer un cambio la transformación es un poco más profunda para mí en mi experiencia por ejemplo viene siendo trabajar desde mi ser de trabajar desde mi interior en donde yo estoy siendo transformada y también tenemos el ejemplo del otro animalito de la mariposa de cómo se tiene esta transformación que en donde tiene que tiene que estar este o sea también igual teniendo un proceso en su vida entonces en mi experiencia personal la transformación fue algo que me ayudó a tener ese salto cuántico en donde me vi y sané en mi interior esa transformación que tuve en mi vida esa esa sanación interior entonces para mí eso fue cómo me funcionó lo que viene siendo la transformación y la renovación pues es algo que estoy haciendo cada vez que me doy cuenta y analizo en donde no me están funcionando algunas cosas entonces no tiene mucha diferencia pero si hay algo que cambia en cada una de las cosas tanto renovación como transformación como evolución vienen siendo algo parecido pero no es lo mismo diferencia de algunas cositas pero todo viene a erradicar de mí todo lo que es la transformación depende de mí de mi interior de mi ser quién estoy siendo yo cómo voy a hacer las cosas y la renovación verdad dónde estoy parado yo ahorita para poder hacer esas modificaciones que no me están dejando ir al siguiente nivel excelente Gaby bueno espero que haya tenido nuestra querida María esta respuesta para mi entender la transformación es algo más físico la renovación es algo más espiritual desde nuestro corazón son sinónimos transformación renovación y resiliencia van a colación como lo decía uno lleva al otro y así sucesivamente hasta alcanzar el cambio total de nuestra persona porque tiene que ser espiritual lo físico también claro la transformación si te pones a hacer ejercicio es un ejemplo claro corres haces dieta y te vas a ver la transformación como Gaby lo decía de la mariposa primero es una oruga y después es un insecto que vuela así que eso es lo que tenemos aquí desde nuestro punto de los coaches y ahora vamos a darle paso a nuestro coach Armando Bernal porque él también tiene su perspectiva desde su posición de coach la diferencia entre renovación y transformación así que Armando esperamos tu respuesta ok renovar renovar va mucho como restaurar si tenemos una bicicleta o en este caso la pintura de la casa del ejemplo de nuestra coach Gaby renovar es la bicicleta pues está tallada y cualquier cosa la lijamos la pintamos la casa está deteriorada la lijamos la pintamos transformar es más bien utilizar la misma materia para hacer algo diferente un ejemplo que se me viene ahorita por ahí uno de mis mentores dice que una vez que fue a Inglaterra fue a sentarse en ese café donde según eso la reina va y se toma el café y estando sentado al lado estaba un niño ahí jugando con pues las tazas de café dice que son unas tazas muy finas y ¿qué pasa? el niño pum se cayó la taza entonces dijo aquí va a haber madrazos porque normalmente uno como latino pues el niño la mayoría no puede decir que el 100% o algún porcentaje para no caer mal en una situación que no sea vemos un niño hace una dañería puta un chingazo entonces dijo aquí va a haber madrazos entonces ¿qué hizo la mamá del niño inglés? fue y le pidió a la mesera que le trajera un recogedor y una bolsa la mamá recogió esos pedazos del platito y de la taza que se había caído pum pum y los guardó y le pidió otro chocolatito al niño realmente estaba tomando chocolate no café entonces mi mentor es un psicólogo y entonces dice a ver a ver ya que se iba le dice oye disculpe ¿le puedo hacer una pregunta? y le dijo la anglosajona la inglesa le dijo claro que sí dice ¿cuál es el motivo? en primer lugar de que usted no maltrató al hijo y usted ¿para qué quiere ese montón de vidrio? después de era cerámica quebrada dice ok para con esto yo le voy a enseñar a mi hijo que a veces de los errores puedes transformarlos en algo hermoso y con esto vamos a hacer un arte entonces ¿qué es lo que pasa? ella junto con su hijo de esos pedazos que antes era una taza y era un plato ahora lo van a transformar en un arte que puede ser no sé un ¿cómo se llama esos que hay en las iglesias un vitral o cualquier cosa entonces transformar es agarrar esa materia y convertirla en algo hermoso regularmente entonces igual muchas veces en nuestro caso o en el caso mío tumbé aquí una barda aquí en la bodega y los ladrillos me los llevé a la casa y ahora los puse como piso entre las plantas entonces agarré transformé esos ladrillos que eran una barda ahora los convertí en un piso para donde están las plantas no sé si me doy a entender excelente Armando claro que sí esto da muy acolación con la frase que dimos en un principio de este programa que la materia no se crea ni se destruye solamente se transforma la materia va a seguir siendo la misma en un en un ver diferente pero eso es en cuestión de objetos en cuestión de persona pues la misma manera tú te a lo mejor eres una persona como Gaby lo decía tenías unas expresiones faciales que todo te molestaba quizás ya no era que estabas enojada pero ya tu expresión facial estaba así cuando ella hizo la transformación desde su ser ahora nos vemos esa magnífica sonrisa que con la que siempre nos saluda con la que siempre está en el programa esa es una transformación se renovó desde su ser espiritual también claro confía más en ella confía más en Dios porque el confiar en ella es confiar en Dios y bueno vamos a dejar que nuestra invitada también nos aporte de lo que es la diferencia entre renovación y transformación porque sé que tiene mucho que dar en base a lo que es el título de su libro y así bueno vamos a irnos dando el tiempo para ir finalizando el programa Azucena una vez más tienes el micrófono y compártenos estas dos palabras desde tu perspectiva bueno yo les quiero leer algo aquí de la Biblia que dice que habla precisamente de la diferencia entre transformarnos y renovarnos en Romanos 12 2 no os amoldéis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cual sea la voluntad de Dios lo bueno lo agradable y lo perfecto lo voy a leer otra vez ok Romanos 12 2 no no os amoldéis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cual sea la voluntad de Dios lo bueno lo agradable y lo perfecto entonces nos queda muy claro que hablando de transformación se refiere más a lo físico y hablando de renovación se refiere más a lo mental y a lo espiritual de hecho me quedó claro a mí también con esta persona que preguntó ya nos pusimos todos un poquito más las pilas y yo digo que la renovación es como una experiencia religiosa como dice Enrique Iglesias porque viene del espíritu o sea también tenemos mucho que renovar en el espíritu en el alma porque sabemos que el único que ve todo lo que hacemos a escondidas donde nadie más ve es Dios ¿verdad? en nuestro creador entonces esa renovación hasta sería más importante que la palabra transformación porque viene de lo profundo de lo muy dentro tú haces cosas no para la gente las haces para ti entonces hay veces que uno hace cosas para quedar bien con Dios y yo digo que ahí está la renovación cuando haces cosas para quedar bien con Dios no con la gente lo demás que viene con la gente con tus familiares amigos lo que sea es como un beneficio que trae la renovación y yo pienso que esa es la transformación o sea primero empiezas por lo espiritual y todo lo demás viene solo el beneficio la transformación es como vamos a decir se cuidan de comer sano se cuidan han ido al gimnasio y que tienen de beneficio pues que se ven mucho mejores se ven más radiantes se ven más delgadas entonces es un beneficio trabajar de adentro para sacarlo hacia afuera excelente Azucena claro que sí bueno y el libro de ella pues una vez más yo les invito a que lo adquieran tienen mucho que aprender ahí van a encontrar con exactitud la definición de renovación con transformación justo ella ya no los compartió pero tener esa obra en sus manos es magnífico al igual que les invito a que tengan las obras de nuestra querida Erika Gabriela Rivera Coach de Vida también que tiene mucho que compartir mucho que aprender en cada libro en cada escrito y desde luego el libro de nuestro querido Armando Bernal que se llama Evolución Emocional y auxilio estoy perdiendo el amor de mi vida así que bueno tenemos eso compartido aquí vamos llegando a lo que es el tiempo final de este magnífico programa pero no queremos irnos sin antes invitarlos a que si ustedes también tienen algo que aportar a la comunidad algo que aportar simplemente a ustedes mismos a sanar esas emociones reprimidas que tenemos claro está y los psicólogos lo saben que una de las terapias para sanar nuestra alma y dar esa renovación es escribiendo así que les invito a que escriban su libro les invito a que estamos en momentos de resguardo para meditar para renovar y sobre todo para escribir porque estamos en el momento de la creación con tanto tiempo tranquilo que tenemos en casa es momento de invitarlos a que se animen a escribir sean poemas es su vida es su experiencia de vida una receta de comida he visto por las redes sociales que ya están haciendo sus canales de YouTube basados en la comida magnífico porque para los que no sabemos cocinar pues ahí vamos a aprender y teniendo ese toque de toda la gente que hace su canal de YouTube ¿verdad? así que les invito la editorial Alejandro C. Aguirre está a la disposición para hacer sus sueños realidad y bueno compartir con nosotros porque sabemos que todos ustedes tienen algo que compartirnos basados en la renovación basados en la transformación y bueno tenemos claro lo que es la diferencia entre estas dos palabras gracias gracias a todos ustedes por compartir con nosotros estamos llegando a lo que es el punto final de este programa no quisiéramos que termine ¿verdad? porque tenemos mucho que dar hay mucho que compartir con nuestro público mucho que saludar y María Domey nos dice gracias excelente así que pues gracias a nuestros coaches que compartieron y que dieron la respuesta a lo que una de nuestras seguidoras nos preguntó tenemos un mensaje de Carmen Meléndez dice tenemos que ser transformados y renovar nuestra mente siempre así es si no nos renovamos nuestra mente no y si no renovamos nuestra mente si no renovamos no nos veremos las cosas con más claridad si no renovamos nuestra mente nos vamos a poder ver las cosas con más claridad y eso es muy cierto que les invitamos a que nos renueve nos renovemos nos transformemos y demos ese salto cuántico del cual Armando Bernal también nos comparten vamos a tenemos otro saludo ah bueno es el mismo aquí que nos dice de nuestra Carmen Meléndez bueno vamos a dar paso a seguir sabemos que tenemos unos pasos para iniciar la renovación y vamos a iniciar una vez más con nuestra coach de vida que nos dé los pasos para iniciar y cumplir esa renovación como seres humanos desde el amor desde el espíritu desde la mente y Gaby pues el micrófono es claro que sí Dana bueno pues los pasos a seguir verdad son tan simples como los que he repetido verdad anteriormente primero que nada reconocer en donde estoy parado segundo a donde quiero ir y el tercero lo que viene siendo la el plan de acción entonces aquí es donde viene parte de la renovación y todo viene siendo una secuela renovación transformación evolución y todo lo que termina en Sion pero bueno me encantaría aparte añadir a esto ya que estamos bien espirituales el día de hoy verdad pues adiós este en Isaías 40 31 y por eso me gustó poner el ejemplo de la anécdota de la águila porque en Isaías 40 31 dice pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas se remontan con alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán entonces me encanta eso porque dice que el Señor renovará sus fuerzas si ya nos vamos a lo espiritual verdad entonces confiar en tu poder superior como tú lo concibas independientemente de cuáles sean tus creencias confía y viene la renovación date cuenta dónde estás parado en este momento qué está diciéndote tu familia que tienes que cambiar abre tu escucha sí hablar menos para poder escuchar más y no puedes esperar un cambio cuando sigues haciendo las mismas cosas y eso lo dijo el Señor Albert Einstein la locura hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes o sea solamente una persona que quiere llegar a Roma y se va corriendo en la caminadora pues jamás va a llegar ¿verdad? al contrario para poder llegar a punto A a punto B tienes que saber qué es lo que tienes que hacer haz tu plan para poder llegar a esa a esa parte donde tú quieres llegar de la renovación así que pues esos son puntos de los que les puedo compartir y adelante gracias Van excelente Gabi claro que sí bueno vamos a ir cerrando más adelantito con nuestro coach Bernal porque sabemos que él siempre nos tiene una anécdota o siempre nos tiene una oración esas frases bien positivas para cerrar este programa pero antes de ello vamos a ir una vez más con nuestra invitada especial Azucena Mancina y nos gustaría que también nos compartas unos pasos o alguna frase que tú creas que nos llevará a concientizar de la renovación desde nuestro ser bueno como digo mi frase favorita es más acción y menos palabras podemos empezar desde hoy mismo queremos renovar nuestra casa pues hay que dejarla limpia antes de irnos a dormir no queremos despertar con nuestro cuerpo sano pues ya no hay que cenar porque ya es muy noche o sea no hay que cenar después de las 6 7 de la tarde nos podemos estar transformando y renovando cada día con cosas pequeñas no vayamos a lo grande podemos empezar con cosas chiquitas queremos renovar nuestra fe en Dios pues hay que acostarnos haciendo una oración siempre en contacto con Dios hay que levantarnos en la mañana lo primero que hay que decir es gracias Dios por este día de la religión que sea cada quien o en lo que crea cada quien muchos le llaman el creador del universo el arquitecto Dios cada quien se le respeta pero hay que ser agradecidos y desde que uno es agradecido es cuando viene la renovación y viene el cambio poco a poquito entonces ese es mi consejo que empiecen o que empecemos porque todos lo necesitamos de a poquito con cosas pequeñas que podemos hacer las que las tenemos aquí no decir mañana voy a empezar con algo grande sino hoy que puedo hacer hoy para transformarme con pequeños detalles nos podemos ir transformando todos los días quieren un cuerpazo pues háganse unas abdominales temprano en la mañana y en la tarde ir a caminar o sea todo es toda esta acción claro que podemos ver muchos videos podemos leer muchos libros podemos platicar mucho del tema pero mi frase favorita si me la preguntas es más acción y menos palabras de lo que aprendemos yo aprendí mucho ahorita de ustedes entonces de lo que aprendimos ahorita podemos aplicarlo ya no hay que esperarnos a mañana por ejemplo yo ahorita terminando aquí me voy a ir a leer un buen libro que tengo por ahí uno de ustedes entonces hay que ir haciendo de a poquito ok ese es mi consejo excelente Azucena pues muchísimas gracias por tremendo consejo así que ya saben toda nuestra audiencia lo que nos acaban de compartir vamos a ponerlo en práctica y con esto para ir dando y complementando lo que fue la evolución emocional la resiliencia la renovación les invito a que nos acompañen mañana en técnicas terapéuticas de la oración es tiempo de acercarnos a nuestro Dios a nuestro yo superior para tener esa renovación así que no se les olvide espero que nos sintonicen mañana una vez más nuestra invitada es Carmen Meléndez que nos va a dar las pautas para llegar a la oración con nuestro creador así que los esperamos mañana les invito a que adquieran este libro de renovación tiene puntos bien importantes para darnos cuenta de cómo irnos renovando tenemos lo que es la renovación física y mental la renovación moral la renovación espiritual que es la más importante para nosotros como seres humanos y también tiene una reflexión bien bonita de la vida y me gustaría que lo adquieran es un libro muy hermoso así que vamos a de mi parte yo les doy muchas gracias a todos ustedes Dios fue magnífico conmigo en llevarme a tocar fondo para estar en esta renovación de conciencia más que nada esa es fue para mí mi renovación el momento en que él decide ponerme un stop en mi vida como lo dicen en inglés para parate porque vas muy avanzada estás viviendo algo que no deberías de vivir todavía y mejor siéntate analiza qué es lo que quieres para tu vida y las personas que tienes a tu alrededor en este caso yo sé que ustedes tienen su esposo o esposa hijos e hijas y las mascotas también así que bueno es menester renovarnos sentémonos hablemos que disfrutemos cada día de la vida disfrutemos del aroma de sus flores disfrutemos del sabor de sus frutas y del jugo de sus uvas que siempre lo tenemos a la disposición esa es una de mis frases que yo siempre lo comparto porque la vida es bella así que sin más ni más vamos a dar el cierre de este magnífico programa con nuestro coach Armando Bernal que sé que nos tiene algo poderosísimo para cerrar esto Armando buenas noches y te cedemos el cierre de este magnífico programa les damos gracias a todos por acompañarnos en esta noche gracias 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 Dios bendice realmente esto es algo que yo pedía gritos porque es una normalmente todo mi facebook live y donde tengo yo jurisprudencia siempre me gusta terminar con esta oración y por ahí gracias a Dios varias de las personas que que me ven por medio de mi facebook me dijeron sabes que Armando cuál es el motivo de que no terminas con la con la oración de que fue traducida del arameo a que era el idioma de Jesucristo entonces les voy a pedir por favor que me apoyen cuando yo diga una frase ustedes la repitan esto es con la idea de mandar energía positiva y energía extraordinaria al universo y con esto vibrar a otro nivel y empezar a vibrar y hacer una tribu de locos vibrando a un nivel positivo entonces les pido de favor que cada vez que yo diga una frase ustedes la repiten ¿está bien para ustedes? ¿sí? ok dice padre y madre respiración de la vida fuente del sonido acción sin palabras creador del cosmos haz brillar tu luz dentro de nosotros entre nosotros y fuera de nosotros para que podamos hacerla útil ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti nuestro yo en el mismo paso pueda estar con el tuyo para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas que tu deseo y el nuestro sea uno solo en toda la luz así como en todas las formas en toda la existencia individual así como en todas las comunidades haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo no permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento no nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece que tu amor esté tan solo donde crecen nuestras acciones que así sea así es y así será en la Pashmina Mindisha bueno pues gracias Armando por ese cierre magnífico sin duda alguna nos hizo tocar nuestro creador nuestro yo superior como siempre lo digo los invitamos mañana a que nos sintonicen en el programa antes mencionado técnicas terapéuticas de la oración es el momento de orar así que Dios me los bendiga a todos ustedes gracias a todos nuestros panelistas nuestros coach de vida y nuestra invitada por tomarse su tiempo y a ustedes por tomarse el tiempo de estar con nosotros que Dios me los bendiga siempre nos vemos mañana hasta la próxima Dios bendice Dios bendice namasté Dios bendice no do no no